mi nuevo hardware esta es mi nueva compu el monitor particularmente no es mio el monitor es prestado pero esta torre si esta es mi nueva torre vamos a verla de cerca esta torre es un 43 de segunda generación es un 2120 si no lo recuerdo mal en este momento esta configurado con 10GB de memoria 10GB porque tenía con 4GB y yo tenía otros 6 más o sea tenía una de 4 y de hecho tengo como 4 más de 2 pero bueno en este caso le puse no miento tiene 10GB yo le puse 6 6 más bueno las que tenía básicamente las que pude hacer que levantaran porque fueran la misma velocidad se las puse y ahora en este caso tiene 10 aquí vemos mi interfase de sonido la de siempre el parlante que yo uso siempre en este caso el monitor que ya hemos hablado de este monitor en el canal que esto es un HP LA1905 que es un monitor 900p 16 décimos y en este caso lo que tengo aquí particularmente es un teclado y un mouse, en este caso un mouse nuevo porque mi mouse que está ahí este que está ahí e incluso el teclado que yo tengo aquí que son el combo que yo tenía está fallando básicamente bueno en este caso es un mando un mando de un mando de este caso un mando de X.60 este tanto este teclado tanto este mando como aquel teclado ya venía arrastrando con una máquina anterior que yo tenía que cualquier cosa que yo lo puse en USB empezaba a fallar y de hecho particularmente lo que hizo es que a día de hoy funciona lo conectas lo funciona después lo deja de reconocer lo vuelve a reconocer y así cosas por decir ¿no? o sea te está fallando básicamente pero fue una máquina que yo tenía que todo lo que yo lo conectaba USB hacia eso bien eso seguramente era un problema que tenían los USB de esa máquina y bueno a día de hoy perdí muchísimas 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 cosas USB que yo tenía que funcionan en USB dejaron de funcionar gracias a esa computadora entre ellos en este caso mi mouse y este teclado que ya lo deben conocer más o menos ya también hemos hablado de ellos en este canal bien este teclado para mí es una hermosura me encanta pero el cooler master en este caso el edit pero bueno en este caso ya digo no funciona bien pasa de lo mismo que con el mouse que lo conecto lo reconoce después de un momento lo deja reconocer le tiro un error de que no está conectado y cosas por el estilo el detalle con esto este caso este mouse y el teclado particularmente lo conseguí muy económico hago cosas que conseguí muy económica he hecho en un pleno en el mismo lugar que la torre y en este caso son mouse y teclado son PS2 o sea esta máquina tiene varios puertos USB pero bueno en este caso yo quería no quería utilizar dos no quería utilizar dos USB para conectar el mouse y el teclado y en este caso como la torre traía conexión PS2 bueno entonces compré el mouse y el teclado que fueran PS2 bien y bueno aquí particularmente ya tenemos mis auriculares que son los auriculares en este caso los Edifier G2 también esto es mi hardware actual este es mi hardware actual tiene el sistema de esta máquina es un Windows 7 tiene un disco de 320 GB bien interesante que tiene este gabinete que es un gabinete pequeño sigue un Small Form Factor pero mi idea con este con este gabinete es que voy a se le puede poner una o sea soporta una gráfica Small Form Factor básicamente una gráfica Low Profile tengo dos una 430 y una Radeon One si no recuerdo mal que lo llamo así Radeon One si la hace Radeon AMD Atir Radeon 54 o 50 voy a ver si puedo arreglar a una de esas de esas dos y ponersele a esta máquina creo yo que la 430 funcionaría en este caso el detalle que tiene este gabinete que tiene que ser una Mother Morpho Factor entonces quizás lo que es a 430 o en este caso ponerle una 1030 o una 1050 de 3 gigas que fuera un formato desktop para que siga para el Morpho Factor ¿no? este es un gabinete desktop que va a echar normalmente pero como no tiene lectora esto aquí particularmente es una tapa nada más no viene con lectora no trae grabadora la dividí realmente lo puedo utilizar así parado sin problema porque no habría problema o sea no funciona igualmente en realidad creo que está al revés el loguito tendría que estar acá abajo lo bueno y eso particularmente es mi cargador actual o sea estos quiero particularmente comentarles que este ensamble así como está o sea o sea lo que es la torre y el mouse y el teclado me salió unos 6 mil pesos más o menos ¿bien? obviamente este precio es directamente el importador esta torre vale 99 dólares masiva y en este caso el teclado y el teclado y el mouse valen 14 entre las dos cosas creo 14 dólares una cosa así y también en este caso también le puse una conexión de USB porque en este caso acá donde yo estoy en ese momento estoy bastante lejos del router entonces puse un tenda un tenda USB ¿bien? y esto esta particularmente es mi este es mi mi nuevo cargador como este viene en Windows 10 Windows 7 perdón vamos a ver un poquito este equipo equipo propiedades y van a ver no creo que no le deje esto pero eso es una Fujitsu Siemens una Fujitsu Siemens C700 lo que tiene particularmente al tener un disco mecánico en este caso es un disco de 2.5 es que le cuesta iniciar pero una vez que inicia o sea lo que pasa normalmente con los discos mecánicos es que una vez que inicia el sistema operativo la máquina funciona muy bien funciona bastante rápido como vemos aquí es un voy a estar leyendo particularmente está leyendo vamos a ver pero cuando cuando reconozca todo ahí tenemos un Core i3 21 20 3.3 10 gigas de memoria 9.87 utilizables en este caso lo que falta es la gráfica de cada y bueno una Fujitsu es un Fujitsu básicamente y bueno digo particularmente el disco lo que trae es un disco duro de 250 gigas bien como ven ya estuve instalando algunos programas en este caso ya instalado The City ya instalé algunos algunos juegos también están instalando están descargados en este momento porque o sea Steam tiene eso va instalando a medida que va saliendo entonces o sea genera una cola de descarga entonces vamos aquí ya está recién comento es la máquina le cuesta ya digo pero es normal con los discos mecánicos es normal y lo que era Windows 7 también era normal que el inicio de las máquinas con un disco lento fuera tardar un poco más ¿no? pero bueno y esto particularmente sería particularmente es mi nuevo hardware ¿no? ya le digo detalle que va es que en algún momento quizás de acá un mes o dos va a venir una gráfica ya sería la 1030 o ver si puedo reparar mi 430 mi GeForce 430 tiene que ser una gráfica de bajo perfil y una gráfica de que consuma solamente 75W ¿no? menos 75W entonces quizás ya le digo sería una la opción para este ensamble sería una 1030 una GT 1030 una GTX 1050 o alguna gráfica de ese nivel quizás una 550 o cosas por el estilo que consuman solamente solamente del PCI Express ¿bien? en ese caso si mi caso tiene que ser una gráfica actual más o menos actual porque si yo fuera una gráfica de como si no sé como una 730 por ejemplo o una por una gráfica como una 730 una no sé una mismo una 430 ¿no? ya no la que yo tengo sino otra el detalle es que son gráficas que son gráficas de entrada básicamente ¿no? las gráficas low profile que yo podía conseguir serán gráficas nada entonces quizás tendría que ir por una gráfica de entrada sí pero un poco más actual y ahora sí nos vemos la próxima hasta luego hasta luego